CENI Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial de Ecopetrol, informa que activa el plan de contingencia en el sistema Ayacucho-Balán para atender la afectación causada por una perforación ilícita detectada en la vereda La Hortense, municipio de Barranquearme a departamento de Santander. Tan pronto se conocieron los hechos personal técnico y de atención de contingencia, se desplazó hacia el lugar para atender la fuga de hidrocarburos y activar el punto de control sobre el cuerpo de agua. CENI hace un llamado a las personas de la comunidad que se encuentren en el lugar de los hechos para que permitan el ingreso del personal técnico. Poder hacer el despliegue necesario y atender este evento, previniendo así que la afectación ambiental sea mayor. Además, reitera el llamado a la comunidad de este sector para que se abstenga de acercarse al lugar hasta tanto no culminemos las labores de prevención y mitigación.